¡Hola amigos de YouTube! Amigos de las mágicas paraderas de YouTube Pues en esta ocasión les traigo el unboxing y review de un set de Lego de Star Wars Que es el TIE Fighter, obviamente, pues el TIE Fighter normal, común y corriente Y pues bueno amigos, como podremos ver, pues aquí está la ilustración del set Como podremos ver aquí Y también por aquí dice el número de item que es el 75237 El nombre TIE Fighter Attack Y trae 77 piezas ¿Por qué trae 77 piezas? Porque es de la línea de 4 a más años Y dice juguete para construir Y dice Lego Star Wars Este set me lo compré básicamente porque pues obviamente quería un TIE Fighter que no fuera tan grande Y pues este creo que era el de un tamaño correcto Y pues bueno, aquí tiene el logo de Disney Y aquí están las minifiguras de un Rebel Fleet Trooper y de un TIE Fighter Pilot Y también por aquí podremos ver el logo de Darth Vader Aquí podremos ver el tamaño de la minifigura Que pues es como de este tamaño, el tamaño real Y también podremos ver por aquí el increíble pues este, pues lo de atrás Que es lo que trae, el set en sí, todo lo que trae, todo lo que incluye Y también cómo se construye o más bien se arma Y pues bueno, aquí dice Lego Star Wars Y pues bueno, aquí también vemos una imagen más cercana de pues el TIE Fighter Y también el logo de Lego Star Wars Y pues bueno amigos, vamos a abrirlo y enseguida volvemos Y pues bueno amigos, ya terminamos aquí de construir el set como podrán ver Ya está desde día o algo así Más bien ya es al otro día siguiente Y pues bueno amigos, vamos a empezar a ver la nave del interior Como podrán ver, pues se puede abrir esto así Y pues aquí se ve todos los detalles de los bloques que usaron para construirla La verdad es que eso no me gustó Que se vieran demasiados colores aquí en el interior Porque son los bloques que la construyen La verdad es que eso no me gustó mucho No queda muy bien estético y no queda muy bien realista Y pues bueno, eso fue un detalle que no me gustó tanto Yo creo que le resta un poco de puntos al set Ustedes verán como si ahora aún así vale la pena o no También por aquí podremos ver pues esto para colgar el arma del Strong Trooper Está como por aquí colgada así Y pues bueno amigos, también podrán ver aquí que tiene pues el logo Más bien no es un logo sino que es como una especie de botón que se separa para muchos lados Que es de la nave en sí del TIE Fighter La verdad es que está muy cool Aquí podremos ver los detalles en gris que hacen toda esta la este bien Y también por del otro lado también tiene el mismo logo Y por arriba de la nave pues podremos ver el detalle en rojo Podremos ver las dos partes rojas Y también podremos ver aquí pues este Como se ve ya cerrado la parte de atrás Y también pues por aquí lo que hace que las aldas se peguen Pues es un mecanismo bastante simple Como podrán ver Akira Akiren pues nada más se separa básicamente Pues es muy fácil para los niños que jueguen y que simulen que la nave se cae Pues nada más los tienen que desprender un poquito así Y pues bueno ya Ahora sí Aquí pues ya está esta nave La verdad es que está una construcción bastante cool También por aquí los este las metralletas o los disparadores También podremos ver aquí pues la de esta Que la este pues la tapa de que en sí es el cristal Y que se ve muy bien La verdad es que para mi gusto se ve muy bien construido El único detalle que no me gustó les dije que es el lo de adentro Pues no 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 está tan cool También ahora por esta base podremos ver aquí Esta es la base de los rebeldes obviamente Aquí tiene una serie de botones de estas clásicas piezas de Lego También podremos ver aquí pues la antena La antena básicamente que recibe las ondas y todas esas cosas También por aquí podremos ver que esto se puede separar O sea para decir que lo derribó la nave Pues también puede hacerse eso Y pues también aquí vemos el increíble detalle A mi parecer que le pusieron la estrella de la muerte aquí Los puntos claves para vencer a la estrella de la muerte La verdad es que está muy cool este vidrio o algo así Esto es lo que es Y pues bueno La verdad es que esta base de los rebeldes me gustó también mucho Es un pequeño detalle Un pequeño añadido más bien Pero aún así le hace que sume puntos el set También por aquí podremos ver este pues Ahora si vamos a pasar con los de las minifiguras obviamente Aquí podremos ver este pues a este soldado de rebelde más bien Con este casco que la verdad es que está muy cool Podremos ver que está en forma como de óvalo o algo así La verdad es que también está bien Aquí está el cristal que protege pues el casco básicamente Y también podremos ver pues su chaleco La impresión del chaleco y también de la playera que usa También por el otro lado también vemos los del chaleco Y las mangas son azules Y las manos pues no trae guantes ni nada También el pantalón es gris Y pues bueno amigos El blaster es de color plateado o algo así Como lo podrán ver Es de color plateado Y pues también el detalle de la cara Lo que trae es este esta expresión Que la verdad es que está muy cool La expresión esta de aquí Vamos a enfocar Aquí como podrán ver También trae doble expresión Aquí podremos ver otra donde está más serio y más sonriente Y pues bueno Aquí vamos a dejar a este pues este rebelde por acá Vamos ahora a pasar con el este pues el strong trooper pilot Y pues la verdad es que este está muy cool Los detalles en gris que tiene por aquí Como podremos ver El detalle del imperio Los dos logos del imperio También el cinturón El cinturón de color gris Que la verdad es que se ve bastante cool También el uniforme como podremos ver Aquí están estos tubos para que respire Obviamente Porque pues están en un vuelo Y por eso trae ese casco También aquí podremos ver este La parte del chaleco por atrás Y también podremos ver Pues el pantalón Que está muy bien detallado La verdad es que este Estas minifiguras de los strong trooper Casi siempre están bien detalladas Excepto por acá atrás de los pantaloncillos Ahí nunca les ponen detalle Y pues bueno Podremos ver Aquí que 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 El blaster es de un color negro Es un blaster común y corriente De los de lego star wars La verdad es que está también Bastante cool Ahí está Ahora sí Y pues Que más decir de este set Que no hayan visto ustedes Hola amigos Aquí Carl del futuro Me percaté de un error Que no enseñé Las cajas Estas que están viendo En pantalla Se me olvidó Así es que pues Aquí las podrán estar viendo Son cajas común y corrientes Están hechas con los dos ladrillos Y pues bueno amigos Ahora sí vamos a continuar Con el review ¿Les gustó? ¿No les gustó? Dejen acá abajo En los comentarios Y nos vemos Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete!